Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. Yo soy Jessy Guz. Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión venimos a conocer el Parque Cancún. Es nuevo, lo acabo de inaugurar ahorita en abril. Para llegar al Parque Cancún, si vas de Cancún hacia Bonfil, retornas en U. Pasas una cancha de fútbol, pasas la farmacia, más adelantito hay una desviación, en esa te metes y llegas a la entrada del Parque Cancún. Los horarios son de martes a sábado de 7 a 10 de la mañana y de 4 a 7 de la tarde. Este es un espacio público en el que vas a disfrutar al aire libre, que fomenta la convivencia en hermosos jardines de vegetación nativa, senderos y miradores. Este 14 de abril del 2023 se llevó a cabo la apertura oficial de la primera etapa del Parque Cancún, ubicado en un terreno que durante más de 30 años fue el basurero municipal del destino turístico. Fue necesario retirar más de 100.000 metros cúbicos de basura durante más de un año y medio, para transformarlo en un lugar espectacular rodeado de naturaleza y que se extiende por una superficie de 136 hectáreas. En la primera etapa del parque podrás disfrutar de 15 jardines distintos, así como de espacios para actividades lúdicas y de educación ambiental. Algunas de ellos son Jardín de los Alushes, Jardín de la Evolución, Jardín de la Meditación, Jardín Planetario, así como talleres de ajedrez y ciclovía y andadores. Dentro de los objetivos de este parque está fomentar la integración familiar y la vida sana, así como la educación ambiental y promover la protección y conservación de la naturaleza. Después de rescatar ese terreno, que fue basurero municipal, otro de sus compromisos es el de cero residuos. De allí surge su sello, basura cero, la traigo, me la llevo. Esto significa que si durante tu visita generas cualquier desecho, tendrás que llevártelo de vuelta, puesto que en el parque no hay botes de basura. Jardín de las Rocas Visionarias Jardín de las Rocas Visionarias es un homenaje a las personas que durante su vida, a través de su trabajo, dedicación y filantropía, han hecho de Cancún la más hermosa ciudad para vivir y visitar. Jardín de las Rocas Visionarias Jardín de las Rocas Visionarias Jardín de las Rocas Visionarias Jardín de los Alushes es un espacio de juegos para niños en donde mamás y papás y hermanos mayores también terminan divirtiéndose. Los místicos alushes juegan en ellos cuando todos se van. ¡Uy! Jardín de las Rocas Visionarias 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 de abrir apenas en abril venimos a conocerlo verdad está muy bonito tiene mucha naturaleza miren aquí estamos en lo que llaman el mirador y se ve al final la zona hotelera y parte de la laguna un saludo aquí venimos ya de regreso nos están corriendo porque cierran a la una y media es importante que cuando vengan al parque traigan su agua porque aquí no venden nada tampoco hay botes de basura todo te lo tienes que ayudar por eso están promocionando cero basuras llévate tu basura tú la traes tú te la llevas tenemos que estar bien padre aquí todavía se ven los montículos de basura es basura basura de los 80 mira vamos a ver basura es de los 80 el que fue el primer tiradero de basura de la ciudad la hemos convertido en un espacio público educativo recreativo de pasivo ambiental a activo social y aquí vemos la basura de los 80 el primer basurero de cancún o sea este es un monumento a la basura y yo no creo que hayan sembrado ese árbol ahí porque o más bien lo desmucharon como se lo desramaron y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues bueno mi gente, este fue el recorrido que les pude hacer en el Parque Cancún, un parque muy bonito, con mucha naturaleza, mucho aire, para respirar, hermoso, solo que hay que venir desde las nueve de la mañana. Pero bueno, aquí estamos. Pero bueno, aquí estamos, esto fue todo, yo soy Jessy Guz, espero ver el video, bye, manita arriba, chao, bye.